El Bolívar Meñaga 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 Y ya dicho eso, parte otro todavía te falta Si, no te sé ese sonido, te estoy alertando Ese sonido, te estoy alertando Ese sonido, te estoy alertando Es el carajo de la basura que viene por ti Porque eres la casara número uno Es el carajo de la basura que viene por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!